Homenaje al general Manuel Belgrano. En aquel 13 de febrero hace flamear por primera vez la bandera argentina. Y es ese el momento que lo inmortaliza. Pero su accionar en el norte seguramente sea su principal aporte. La historia recuerda a Belgrano por sus éxitos y sus fracasos militares. Sin embargo, fue mucho más que el creador de la bandera. Sus ideas eran mucho más poderosas que las armas que utilizaban en el frente de batalla. Por ejemplo, aceptaba mujeres en sus filas. Sin ir más lejos, una mujer afrodescendiente. Y además, sus ideas eran muy adelantadas para su época. Él quería una monarquía cuyo rey fuera de origen inca. En Jujuy te cantamos, paisano, general Manuel Belgrano. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón.